Vestido de negro tal vez uniforme Armas o herramientas las maneja el joven La empresa defiende, también lo respaldan Navega plebada, que cuida su espalda Un joven graduado, especializado Nueva generación llamada Los Anjas Desemblante alegre lo miran al joven A veces trae gorra y vestido a la moda En algunas noches se olvida pendientes Y se va a los antros, mucho se divierte Pero si hay acción, se caja sus armas Y a todos se enfrenta sin temerle a nada Su nombre es Francisco y le dicen El Pancho Arsenal es maneja, es muy respetado Él nunca ha abusado del puesto que tiene Pero si amenazan, él no se detiene Y expande el virus, contagia y ataca Y a los enemigos les deja su marca Es buena persona y es buen amigo Grande la amistad que le brinda Rodrigo También el maguito lo ha reconocido Como hombre eficiente que a su padre ha servido Lo siga con los torres, M2 es un gran hombre Con el chavo feliz al cien y a la orden Muchos he hablado que hago, deporte en trabajo Lo veo cual si fuera el soccer Yo les meto goles y el taco con power En zona de guerra defiendo el terreno No voy a tiempo, es más rápido, termino Aumento mi récord y elimino enemigos Sin impedimentos voy a defender La empresa que a mí me dio a conocer Señor mi respeto sabe que lo aprecio Y la camiseta portó con respeto A mi plaza hasta la muerte ya me ha brindado suerte Empresas zambadas seguiremos siempre fieles ¡Gracias! ¡Gracias!